Hey, tú, de ojitos cafés ¿Qué tengo que hacer para meterme dentro de tu corazón? Porque tú ni me pelas Ya encendí muchas velas Y estoy pensando seriamente que no tengo nada a mi favor Hey, tú, de ojitos cafés No tienes idea lo que siento cada vez que tú me ves Yo te quiero a la buena No tenerte envenenada Y es que te juro que daría lo que fuera por volverte a ver Tú ya no te sales de mis pensamientos Te has adueñado de mis sentimientos Y aquí me tienes sin poder dormir Hey, te beso yo lo que necesitabas Dame una chance, no te cuesta nada Mírame, sigo aquí Y sería tan bonito que el destino Junte nuestros caminos Y me escojas a mí Y esta va para ti, mi hermosa MS Échale, échale, Omar Robles Hey, tú, sí, tú De ojitos cafés No sé si te has dado cuenta que mi corazón de la emoción revienta Te he pensado, te he soñado sin estar dormido Qué traumado, compa Dicen mis amigos Y qué importa lo que digan si te soy sincero Que te quedes a mi lado pa' toda la vida Y tu boca con la mía es todo lo que quiero Tú ya no te sales de mis pensamientos Te has adueñado de mis sentimientos Y aquí me tienes sin poder dormir Hey, tal vez soy yo lo que necesitabas Dame una llanta, no te cuesta nada Mírame, sigo aquí Y sería tan bonito que el destino Junte nuestros caminos Y me escojas a mí Hey, tú De ojitos cafés Mírame, sigo aquí 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 Gracias.